¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este segundo programa especial en el que nos preguntamos si México está haciendo lo correcto en hospitales públicos sobre todo para la atención de los enfermos de COVID y pues primero en tiempo, primero en derecho, la doctora Rosa Margarita Durán Páramo nos va a hacer favor de presentarnos a nuestros invitados. Le pedimos a Guadalupe López Flores que ya se acaba de unir, si nos haría favor de encender su micrófono y ahora sí vamos a empezar con la con la pregunta inicial. Después yo les voy a pedir unos minutos porque quiero leer una carta que voy a leer en fragmentos para que me hagan favor de irlas, de irla comentando. Ya está con nosotros también el doctor Jesús Lamberto, Jesús Lamberto Castillo Méndez, a ambos les pedimos si nos hacen favor de encender su micrófono y ya está también por teléfono el doctor Ramón Soto, si no pudiera conectarse a través de la cámara, pues agradeceremos igualmente su audio. La pregunta con la que quisiera iniciar en una primera ronda es si está haciendo México lo correcto en el tratamiento de COVID en los hospitales públicos. Por favor, doctora Rosa Margarita, si nos hace favor de responder y luego presentar a los invitados. Primero, buenas noches Vicente Abantirá. Quisiera presentar a mis compañeros de la Facultad de Medicina de San Luis Potosí, que me llama Grupo 78, porque fue el año que me traíamos. Todos realmente somos obligados de ahí y cuentan con diferentes especialidades. La doctora Guadalupe López Flores es una doctora que es pediatra. El doctor Arturo Chávez Contreras, su especialidad es de psiquiatría. El doctor Jesús Alberto Castillo Méndez es pediatra también y ellos todos viven y habitan en San Luis Potosí. El doctor Ramón Soto se acaba de entrar en este momento, quizás por por razones de un celular o algo. Él vive en San Juan del Río y su especialidad es de autopecia. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí iniciamos con la pregunta. En los hospitales públicos se está llevando a cabo el protocolo necesario para atender a los enfermos de COVID y quiero hacer una observación antes de que ustedes me contesten la pregunta. Si en México hay ochocientos mil y pico de personas infectadas y han muerto más de ochenta mil, esto representa un diez punto tres por ciento del total de enfermos que fallecen. Es una cantidad altísima, una de las peores del mundo. ¿A qué se debe? ¿Qué estamos haciendo mal en el protocolo? ¿Qué medicinas no les estamos otorgando a los enfermos? Y peor aún, si vemos a los que llegan a las cámaras de oxigenación, ahí la mortalidad es mucho más alta. Estamos hablando de más de cuatro de cada diez pacientes que mueren. Quien quiera, quien quiera empezar a contestar, estaré muy agradecido de tu respuesta. Si quiere, empiezo yo. Soy el doctor Arturo Chávez. Soy médico psiquiatra, trabajo en el Hospital General de Zona Número 1 de San Luis Potosí y me ha tocado ver desde el inicio de esta pandemia, en el mes de marzo, específicamente para el primer martes de laboral, después de que se diagnosticó como pandemia el diecisiete de marzo, que en el inicio los tratamientos no estaban bien establecidos, no había una guía porque nos agarró de sorpresa. Sin embargo, ahorita el tratamiento para las personas que han sido, que están infectadas o que están en el inicio, no hay dudas en cuanto a cómo tratarlas. El problema es que no se está detectando a tiempo, por la falta de pruebas, el abordaje de los sujetos que están ya contaminados con el COVID-19. El tratamiento no es el problema, sino en qué momento se detectan. La mortalidad, como usted bien decía, en el preámbulo, sí es muy alta de 10.3 cuando, por ejemplo, en el estado de San Luis Potosí estamos con una tasa de 8.23 y lo que se ve cuando llegan a internarse para necesitar ventilación mecánica o ya un tratamiento de internamiento, estamos más o menos a una cifra de 3 que se internan, uno muere. Eso es lo que está pasando en lo alto, pero eso está dado porque no se está detectando a tiempo los cuadros y los síntomas se dejan avanzar. Le agradezco mucho, doctor Arturo Chávez. Quisiera preguntarle al doctor Jesús Lamberto Castillo Méndez, a quien ya tenemos en audio y video, si nos puede dar su opinión respecto a esta pregunta. ¿Se están llevando a cabo los protocolos médicos adecuados para la atención del COVID? Doctor Lamberto, adelante. No lo escuchamos. Desgraciadamente no lo escuchamos, doctor. Quizá a través del video. Bien, mientras se logra conectar, doctor Lamberto, si le parece vamos a darle la palabra al doctor Ramón Soto. La pregunta es, ¿están llevándose a cabo los protocolos adecuados para la atención del COVID en los hospitales públicos en México? Buenas tardes, soy médico ortopedista, director de un hospital aquí en San Juan de Río. De la pregunta que me hace, el problema que tenemos en nuestro país es la desinformación acerca de cuándo deben de ir un paciente a un hospital. Y no tanto que los protocolos se cumplan o no se cumplan de primera intención, sino cuánto el paciente debe de recibir atención médica. Y desgraciadamente, ¿sí? La desinformación está ocasionando que el problema sea grave. Por eso tenemos el grado de mortalidad tan grande, donde la idiosincrasia del mexicano tiene que hospitalizar, cumplanse o no se cumplen los protocolos, el paciente no quiere hospitalizarse. Y eso es un problema que el doctor Chávez, como psiquiatra lo sabe. Esto nos está generando mucho conflicto porque el paciente cuando llega está en muy avanzado estado de enfermedad y eso produce un problema grave. Y que los protocolos que se llevan en cada hospital son diferentes porque no hay una normativa, no hay una normalidad en los tratamientos. Desgraciadamente la información no ha llegado y no se tiene compaginado a nivel nacional el mismo tratamiento para todos los pacientes. Cada hospital maneja a los pacientes a su leal saber y entender, ya que lo que el médico es, el médico que está encargado de ese servicio, lo hace. Es un problema muy grave y que además hay medicamentos suficientes para tener ese tipo de pacientes. Doctor Soto, quisiera aprovechar su especialidad como ortopedista. Un paciente intubado tiene que estarse moviendo porque de otra manera pues se puede apoyar, se puede herir. Hay en México los fisiatras acompañando a los médicos en este tratamiento de los intubados con por COVID. Yo pienso que no. El problema principal es no tenemos los médicos suficientes para atender los pacientes en COVID. O sea, los intensivistas, los médicos internistas, los neumólogos, los médicos rehabilitadores que son importantísimos para atender a ese tipo de pacientes porque son rehabilitatorios. Cuando estoy bien dito, el paciente viene a tener terapia respiratoria, terapia general porque el paciente se tiene que estar moviendo para evitar problemas de retención de líquidos, de problemas renales, de problemas secundarios a la inmovilización. Desgraciadamente en nuestro país los hospitales no cuentan con suficientes medicadores para este servicio. rapidísimamente y le insisto, esto podría ser la causa de que más de 4 de cada 10 intubados mueran. Es decir, no falta de sedante, no falta de oxígeno, sino simplemente que no están en movimiento los cuerpos. No necesariamente eso. Esto se va reuniendo todas las necesidades que en un momento puede tener un paciente. Por ejemplo, uno de los problemas principales es que las comorbilidades de los pacientes con COVID internados o hospitalizados en terapia intensiva normalmente tienen insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o hipertensión arterial y diabetes y eso muchas veces genera que tenga el paciente que recibir hemodiálisis, por ejemplo. Y si hacemos una encuesta de los hospitales cuántos hospitales tienen hemodiálisis o diálisis para poderla realizar, pues es casi casi imposible. Lo que se está viendo en el Nación Nacional es la insuficiencia de atención médica de parte de todos los médicos hacia los pacientes por falta de recursos humanos, más que todo, y no tienen los recursos humanos suficientes en los hospitales para poder la atención médica. Además de lo caro, ¿eh? Muchísimas gracias. Voy a hacer una pausa. Quiero leerles un pequeño fragmento de una carta de un médico que atiende a un paciente con COVID y solamente un fragmento. Continuamos las preguntas y después, más adelante, retomamos esta carta. La carta dice así, ¿saben? Traigo un nudo atorado. Ayer nos avisan que teníamos que intubar a un paciente. El paciente tenía 60 años aproximadamente. La verdad no lo recuerdo en este momento y por más que trataba, no lograba ni recordar cama, ni nombre o apellidos. Tuve que mandar mensaje a dos compañeras anestesiólogas que estuvieron ahí. Recordaban el número de cama, pero no el nombre. Al final, el internista lo encontró en un chat. En fin, este paciente, cuando nos lo presentaron, ya estaba con diarrea muy marcada. No podía estructurar una frase de tres palabras sin agitarse en extremo. Sus signos vitales bajaban. La SP02 con 15 entre 1 al minuto de oxígeno no subía más de 85% en prono. En supino bajaba hasta 70% aproximadamente. Así empieza este relato y quisiera preguntarle a la doctora Guadalupe López Flores, si tiene ya el micrófono abierto, cuál es su opinión respecto a la atención que se le da a los pacientes de COVID en México, en los hospitales públicos. Bien, en los hospitales públicos, pues es donde han tenido mayor apertura para la aceptación de pacientes. No obstante, pues también por el número tan elevado que de ingresos, pues la atención, no podemos saber si ha sido deficiente, pero, pero pues no ha sido favorable en muchos casos, desafortunadamente. Doctora Guadalupe, nos quisiera platicar un poco de su experiencia personal como doctora, cuál es su especialidad, qué tipo de pacientes atiende. Bien, mire, yo soy pediatra, en este momento ya, ya jubilada. He estado teniendo, pues, la experiencia, mi esposo también es médico y él sí, en una forma, pues, bastante activa, ha estado atendiendo pacientes, pero pues con el riesgo eterno del contagio. Me voy a permitir, me voy a permitir preguntarle como pediatra, las escuelas se siguen cerradas a los niños, se piensa que pueden ser una fuente de contagio importante. Sí, mire, mi opinión en cuanto a que los niños no puedan, digo, no están asistiendo presencialmente, no están recibiendo clases presenciales, pues, hay que aprovechar lo que la tecnología actualmente nos está ofreciendo, porque sí hay riesgo. Bueno, ellos, hasta el momento de lo que se sabe del virus, pues, es que ellos son más bien portadores, más que personas que puedan ser afectadas en la enfermedad. No obstante, pues, bueno, seguimos aprendiendo. Diariamente hay diferente, pues, información que, pues, no es del todo completa, porque no está, no teníamos conocimiento de cómo se iban a comportar los pacientes. Entonces, en este caso, cuáles son los que no tienen el riesgo y cuáles son los que sí, pues, no es tan fácil poderlo predecir hasta que estamos viendo cómo va evolucionando la, pues, la infección y la enfermedad en sí. En los niños no se ha visto mucho, no obstante, pues, sí existe el riesgo y qué bueno que no estén asistiendo, porque, pues, en los niños no hay manera muy fácilmente de que haya la precaución necesaria. Doctora, le doy un agradecimiento en esta primera participación. Voy a leer un párrafo, dos párrafos más de esta carta de un médico y le damos la palabra nuevamente a la doctora Rosa Margarita Durán Páramo. Continúa diciendo, sus signos vitales bajaban cuando le dijimos que solo nos quedaba intentar ayudarlo mediante ventilación mecánica. Él no dudó, nos dijo, muchísimas gracias, doctores. Me pongo en sus manos, en verdad, muchas gracias. Le dijimos que sí, quería hablar con sus familiares y nos dijo que sí. A pesar de su estado deteriorado, logró recordar de memoria cinco números telefónicos. De cinco, uno contestó y era su trabajo para avisar que localizaran a su hermano. Esperamos unos minutos y no logramos entablar llamada. Y mientras tanto, su oxígeno lo único que hacía era bajar y bajar. Dice SP02. Doctora Margarita, si nos pudiera usted explicar qué es SP02 y si basta tener camas para atender a los pacientes de COVID. Realmente es una duda. Pensando en la primera pregunta que usted formuló a mis compañeros, yo puse a pensar que en el país de Japón tenemos la misma población mundial, exactamente igual. Sin embargo, ellos han terminado en este momento con la primera fase de la oleada del COVID y solamente tuvieron 1.646 muertos. ¿A qué creo usted que se deba? Y tenemos la misma población con México. Ya van a poder nosotros también entre las personas, independientemente de la disciplina que tienen ellos, independientemente de si como pueblo obedecen todas las instrucciones, sobre todo tratándose de salud. A su segunda pregunta le digo que todo, bueno, tienen que estar midiendo cómo va todas sus funciones respiratorias. Y entonces lo hacen a través de un oxígeno para saber si baja y si hay alguna sustancia del tipo respiratorio. Hay que meterles el aparato, que es un respirador, y pues no se puede meter cuando el paciente está despierto. Imagínense meterle un tubo que vaya por la tráquea en vivo. Necesito usted necesariamente que se da. Y luego al parecer también al paciente de forma supina, acostarlo, para que no sufra tanto y porque al parecer se puede respirar mejor. Eso es lo que han encontrado las personas. Y alguno de mis compañeros me quiere apoyar dando alguna otra información. No sé Ramón o Arturo. ¿Política? Parece que perdimos al doctor Lamberto. Ojalá que pudiera recuperar la señal. Bien, mientras tanto, yo quisiera pedirle al doctor Ramón Soto si nos pudiera decir respecto a lo que fuimos conociendo poco a poco acerca de la enfermedad. Primero se dijo, es una enfermedad viral que ataca los pulmones. Pero luego en Italia empezaron a hacer autopsias y vieron que había coagulación y que se lastimaba el hígado, se lastimaba el corazón. Hoy mismo se está demostrando que hay afección neurológica y por lo tanto yo le quiero preguntar, si llegaban al hospital y les daban paracetamol para que se les quitara el dolor de cabeza y les daban un antiviral para que no fueran a golpear solamente a los pulmones, pues no estábamos evitando el problema de fondo que era la coagulación. Primero el doctor Soto y si alguien más quiere participar con esta pregunta se los agradecería mucho. Bueno, la Organización Mundial de la Salud originalmente emitió parámetros de atención médica donde el paracetamol es el medicamento de elección de inicio. Por eso decía la primera intervención mía que la desinformación desgraciadamente es la que ha hecho en México donde que hayan aumentado el número de casos. El paciente que empieza a tener sintomatología tipo gripa, vamos a ponerlo así, el tratamiento de elección es un antigripal y paracetamol. La situación es que lo ideal es que el paciente se pudiese estar monitorizando la concentración de oxígeno, lo que usted mencionaba del SPO2 con los pulsoxímetros. Si el paciente empieza a disminuir la concentración de oxígeno en el torrente circulatorio, el paciente necesitará atención médica hospitalaria. La otra situación es que cuando salieron los tratamientos de primera intención, incluyendo al presidente Trump, diciendo mentiras, sin fundamento, porque los pacientes que se enfermaron al principio de la pandemia no tuvieron la misma evolución que puede tener el paciente que se enfermó la semana pasada. Actualmente están saliendo más pacientes que en los meses anteriores. ¿Por qué? Porque por el transcurso de los días se hay descubierto los tratamientos y lo que se tiene que hacer. Originalmente cuando inició la pandemia, la Organización Mundial de la Salud emitió un tratamiento de elección de primera intención y ese tratamiento tenía un fundamento científico. El problema es que conforme fue aumentando el número de pacientes y el volumen que se presentó en los hospitales, los hospitales fueron insuficientes para la atención adecuada. La otra situación es que actualmente, por ejemplo, la intención es que no se, que se hospitalicen el menos número de pacientes posible, con tratamientos conservadores y tratamientos que puedan hacer en su casa. Y la otra situación es que los tratamientos han ido cambiando conforme han aparecido medicamentos. La desgracia es que para nuestro país son medicamentos muy caros, por la cual los medicamentos que no están al alcance de todo mundo. Desgraciadamente, los hospitales públicos no cuentan con los suficientes recursos para poder dar atención médica general. Pero el paracetamol sigue siendo el tratamiento de primera elección. Los sintomáticos, o sea, para el paciente que empieza a tener sintomatología, se le tiene que educar, tiene que recibir atención médica y asesoría. ¿Para qué? Para que en su momento reciba la atención adecuada. No se pueden tomar medicamentos, ¿sí? Para ver qué vaya a pasar, porque si adelantamos los tratamientos tampoco funciona, ¿sí? Entonces, el paracetamol sigue siendo el medicamento de primera elección. Si quisiera agregar algo, doctor Arturo Chávez. Sí. Este, bueno, lo que se ha visto ahora en esto de los tratamientos y lo que usted mencionaba acerca de la cuestión de que se pensaba en una cuestión vascular y ahora se ha visto que no, que hay hasta acumulación de ácido hialurónico en los pulmones, lo cual dificulta. Entonces, han sido tratamientos más bien sintomáticos. Yo creo que no nos hemos enfocado todavía a lo que es el problema en realidad en México. No es tanto que el médico o los servicios médicos no puedan atender a los pacientes, sino que no tenemos, como decía el doctor Soto, la educación y no hemos dado la publicidad en medios publicitarios de dar a conocer en qué momento. Cada vez estamos viendo más defunciones que están siendo en sus casas. Ya ni siquiera las funerarias tienen para los sepelios, sino que los están llevando a cabo a sus casas, cuando en un principio era te mueres y te entierran. Ahora no, ya dejan que las casas los velen y luego los entierran. Hay un problema de educación en este momento en el país. Muchísimas gracias, doctor Arturo Chávez. Doctora Rosa Margarita Durán, para terminar esta primera parte de la conversación, que retornaremos a ella en unos segundos, porque gracias a la edición podemos cortar el tiempo. Yo quisiera preguntarle la opinión sobre lo que dice el doctor Arturo Chávez, en el sentido de por qué algunos pacientes pierden la vida, por qué el 10.3 por ciento de los enfermos pierden la vida y por qué tenemos al director del Seguro Social que está una semana afuera y regresa conmocinada, por qué tenemos a Donald Trump regresando, por qué tenemos al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y regresa, por qué la secretaria de la Función Pública, esposa de John Ackerman, tiene COVID y regresa. O sea, el porcentaje de funcionarios públicos parece salvarse, o a menos que hayan mentido y no hayan tenido COVID, o ellos sí salvan y el resto de la población no. Y luego le doy la palabra al doctor Chávez. Primero, los pacientes fueron enviados a casa porque no tenían toda la sintomatología completa, según las personas que los atendieron, pero tampoco se les ocurrió que deberían de haber tenido médico que los dieran, que tenían un seguimiento con ellos, por lo menos por teléfono. Eso hubiera sido lo adecuado. Los mandaron a casa, los sintomatología de cada uno de los pacientes, fue aumentando y ya se murieron muy contentos en la casa. No hubo ningún médico que les llamara por teléfono para preguntarle, ¿cómo sigues? ¿Cómo vas? Y en cuanto a los grandes líderes que usted dice, primero ellos tienen helicópteros y tienen acceso a cualquier tratamiento diferente, a un tratamiento incluso experimental. ¿Sí? Y aparte, bueno, usted se dio cuenta que por ego no usaban ningún tapabocas, ¿sí? Según ellos nunca se iban a infectar. Todos ellos eran supermanes. Entonces ellos regresaban a veces sin ninguna responsabilidad, porque tenían actos públicos o porque tenían haciendas políticas que sentían. Esa es la razón. Pero ellos sí tenían un helicóptero, tratamientos experimentales, doctores, mejores, y también hospitales de los mejores. ¿Sí? No sé si yo contento de su pregunta, licenciado. Le agradezco mucho. Arturo quiere agregar algo. El doctor Chávez quiere agregar algo. Adelante, doctor. Sí, bueno, en la gente que está en primer nivel, voy a poner el ejemplo más reciente de Antier, de el futbolista Ronaldo. A él le toman la temperatura cada dos horas. En el momento que tenga un aumento, va a tener el tratamiento que va a ser el paracetamol. Ellos tienen todo un equipo médico que lo está checando y por eso salen rápido. La incubación del virus, digamos, entre tres a siete días. El otro problema no nomás es la incubación del virus, sino en qué momento empiezan los síntomas ya fuertemente a explotar, que es lo que nos pasa en México, que no llegan a tiempo a tratarse. ¿Sí? El resto de la población, como decía la doctora Rosa Margarita, no tiene un seguimiento. Si tienes dos síntomas, te vas a tu casa, pero no sigo cómo estás mañana, sino hasta que vuelve el paciente a pedir su cita. Y eso puede pasar tres días en donde ya hubo una infección masiva o una carga viral más aumentada. De acuerdo, doctor. Parece que nos están dando un poquito más de tiempo. Un minuto nada más. Además, contestarme respecto a los anticoagulantes. ¿Se están proporcionando como protocolo inicial en el Seguro Social y en el Issste? En ese momento ya no. No se están proporcionando anticoagulantes. O sea, no es el tratamiento de elección. El tratamiento de elección, lo dijo el doctor Ramón Soto, es paracetamol, en un momento la dexametasona como antiinflamatorio y dependiendo cómo vengan los síntomas. Pero de inicio no es recomendable dar anticoagulantes. Perfecto, doctor. Gracias por su opinión. Quisiera ver si otros la comparten, pero vamos a terminar esta parte de la entrevista. ¡Suscríbete al canal! Voy a seguir leyendo esta carta antes de continuar pidiéndole sus opiniones y recomendaciones. Me voy un poquito atrás siempre para la gente que nos acaba de retomar. Se trata de una carta que está escribiendo un doctor acerca de la experiencia con un paciente agonizante de COVID y dice así. Muchísimas gracias, doctores. Me pongo en sus manos. En verdad, muchas gracias. Le dijimos que si quería hablar con sus familiares y nos dijo que sí. A pesar de su estado deteriorado, logró recordar de memoria cinco números telefónicos. De cinco, uno contestó y era su trabajo para avisar que localizaron a su hermano. Esperamos unos minutos y no logramos entablar llamada. Y mientras tanto su oxígeno, lo único que hacía era bajar y bajar. El paciente no lograba mantener los ojos abiertos. Neurológicamente iba deteriorándose también. El tiempo corría. Nos dijo, ¿pueden grabar un mensaje y enviárselo a mi familiar? Nosotros, claro. Un celular empezó a grabar y al final la grabación, le dijo la doctora, que sería la encargada de intubarlo. Pero doctora, sí voy a despertar, ¿verdad? Sí voy a salir de esta. Miradas se cruzaron. Algunos rostros se giraron. Debajo de las lentes, las caretas y los cubrebocas. Se tensaban los rostros. Se apretaban las mandíbulas. Se escuchó, no se preocupe, don. Todo va a estar bien. Usted tenga fe y confíe en nosotros que estamos para cuidarlo. Después de seguir esta charla con los doctores, continuamos con esta carta atendiendo a un paciente agonizante de COVID. David. ¿Quién quiera participar? ¿Quién quiera comentar? Yolancira. Adelante, doctor. Mire, este, esta carta que está hecha por un médico y por un grupo de médicos, es muy, 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 llega mucho al corazón de la gente que lo lee. La desgracia es que la gente que no es médico y que lee este tipo de, de, de cartas, lo único que hace es decir, ¿a qué llevo a mí, a mi esposo, a mi papá, a mi madre, al hospital, si esto está pasando? Aquí la situación es que debemos dar información. Esta carta yo ya la había leído. Y esta carta, como médico, le puedo decir que me llega y me ha llegado muchas veces, no nomás con el COVID. Me ha llegado desde que yo estoy en la escuela de medicina, porque esto lo vivimos los médicos en formación. Y cuando estamos estudiando, que vemos este tipo de cosas patéticas, este tipo de cosas tan dolorosas, de que no, a veces no se pueden despedir de sus, de su familia, este, los padres, las madres, los hijos. En esta época, esto nos ha llegado mucho y ha hecho que el paciente y la familia prefieran morirse en su casa, al lugar de recibir atención médica. Porque esta carta de este paciente, obviamente que llegó en un estado crítico. Si hubiera llegado con los niveles que están pidiendo, abajo de 90 de concentración de PO2 a un hospital, podemos atenderlo y se puede atender ese paciente sin llegar a la necesidad de terapia intensiva. La idea ahora, el tratamiento ahora, es hacerlo para que no se intube el paciente. Podernos tener medidas profilácticas cuando el paciente está contaminado y cuando tiene infección, pero no para que llegue al momento de como este paciente escribió o escribió a los médicos esta carta, haciendo que en un momento dado el paciente ya estaba en vías de morirse y no alcanzó ni a despedirse de su familia. Y eso es lo que está pasando. Y eso a los mexicanos nos pega mucho. ¿Por qué? Porque lo que no hicimos en vida, lo queremos hacer cuando el paciente se está muriendo. Y eso lo vemos todos los días, no ahora con el COVID. Muchas veces el mexicano, el hombre, la familia mexicana, no sabemos decir te quiero. No sabemos dar gracias por todo lo que hicieron por nosotros. Y en este momento nos está llegando mucho este tipo de cosas porque la estamos viviendo más. Pero en lugar del momento dado de tratar de escribir estas cartas, lo que debemos hacer es llegar a tiempo a recibir atención médica para que no te pase esto. Le agradezco mucho. Está con nosotros ya el doctor Jesús Castillo Méndez. Hace un momentito tenía prendido su micrófono, ahora no. Ya está listo. Quisiera preguntarle al doctor Castillo acerca del tratamiento que se le está dando a los pacientes de COVID y en los hospitales públicos, sobre todo porque sabemos que en los hospitales privados apenas un 1% de las personas que llegan fallecen. Y en los hospitales públicos, bueno, ya sabemos las estadísticas nacionales, están muriendo el 10.3%. Y esto no se ha movido ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en julio, ni en abril, ni en mayo, ni en julio. Estamos en octubre y seguimos con el mismo porcentaje de enfermos que fallecen. ¿Cuál sería su opinión? ¿Qué está pasando, doctor Jesús Castillo? Hola, muy buenas noches a todos. Discúlpenme, técnicamente no he podido vernos, pero me están escuchando, ¿verdad? Bien, bien, doctor. Ok, este, mira, me da un gusto saludarlos a todos, a usted también, señor. Este, tengo, yo soy pediatra, vivo en un municipio de San Luis Potosí, Matehuala, San Luis Potosí. Y le voy a explicar en términos propios, porque yo estuve hace tres meses infectado de COVID y hospitalizado, nueve días en terapia intermedia y tardé dos meses en reintegrarme a mi trabajo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando realmente, Dí? No, no es, no es válido el hecho de que se mencione en muchas de las veces el falso logística o protocolo de un médico en su manejo. Hay muchas fallas desde un principio. Imagínese, hace cinco meses, al principio, un sobrino mío médico, geriatra de Tijuana, de los primeros casos infectados en el Seguro Social, en la cual no tenía ningún medio de protección, se infectó y a la hora de internarlo en ese hospital, existió una deficiencia tremenda y su hermano nefrólogo lo sacó y se lo llevó a nivel particular. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, desgraciadamente, es que los diagnósticos, los diagnósticos de un COVID clasificados de la manera que lo han hecho como asintomáticos, COVID leve, moderado grave, están siendo de una manera mal manejados en el sentido de que no se hace un diagnóstico preciso y se están tardando mucho en los diagnósticos. De ahí, el triste estadística de por qué están los hospitales llenos, por qué están llegando los pacientes con unas complicaciones de una manera tan graves que eso asociado a las comorbilidades que padecen de hipertensión, diabetes, obesidad, nefropatía, cardiopatía. Entonces, eso está complicando de una manera grave y no se ha logrado estabilizar el número de ingresos a los hospitales. Imagínense, señor, un compañero médico endocrinólogo de nuestra generación a quienes estamos frente a usted. Fallecen dos de sus pacientes con una posición económica adecuada y con seguro de gastos médicos. Murieron en su casa porque no había ningún hospital en la capital de San Luis Potosí para recibirlos. Entonces, la realidad es muy triste. La realidad no se está presentando como es. La realidad es que mucho, mucho está afectando la falta de criterios de la misma gente que no se cuida. Ahorita, antes de llegar aquí con la dificultad de tráfico y todo, vi un índice de personas sin cubrebocas en la calle y en las tiendas públicas, en las puertas sin cubrebocas. Y eso generalmente va a complicar la situación estadística y, lógicamente, no se reporta la cruda realidad de los hospitales públicos. Doctor, le agradezco mucho la claridad en su exposición. Ojalá que nos pudiera dar un final. Feliz, ¿qué pasó con esta persona que atendió a un nefrólogo? ¿Qué le hizo y por qué obtuvo ese resultado? Mira, fíjate qué interesante te puedo comentar. Los dos son sobrinos, un geriatra y su hermano nefrólogo. En aquel tiempo, fíjense la diferencia que existían de manejos terapéuticos. No existe, no existe un protocolo de evidencia de cuál es el tratamiento específico para tratar un COVID complicado, un COVID ya moderado, con neumonía o grave. Fíjense, en aquel tiempo se interna mi sobrino en un hospital particular en la ciudad de Tijuana y el manejo totalmente diferente a los actuales. En aquel tiempo, el protocolo de manejo era un tratamiento específico, el tocilizumbab, que se utilizaba para bloquear la tormenta de interleucinas. Segundo, un esteroide. Tercero, un anticoagulante. Cuarto, la acitromicina. Cinco, la ivermectina. Sexto, el tratamiento específico para una unidad de cuidados intensivos. En la actualidad, señor, están contraindicados varios de los medicamentos que le estoy señalando. Entonces, en la actualidad, la Secretaría de Salud y la Federación Americana ya prohibiden muchos de estos tratamientos y han cambiado totalmente. Yo como pediatra le puedo decir que los conceptos de tratamiento de un niño actualmente son diferentes en gran parte a lo de un adulto, lógico, pero en aquel tiempo, su hermano nefrólogo, siguió este tratamiento que le estoy diciendo porque estuve en contacto con él y mi sobrino salió adelante. Tardó en recuperarse hasta lograr una rehabilitación de terapia pulmonar, pero fíjese nada más el tratamiento de él al tratamiento mío, en la cual mi hijo es neonatólogo y por él me fui a Monterrey y me recibí un internista, un infectólogo, un terapista intensivo, un cardiólogo y el tratamiento mío, cuyo diagnóstico que es importantísimo en un problema de hipoxia con saturación baja, sin datos incluso de insuficiencia respiratoria, tener un TAC pulmonar, eso va a guiar realmente el pronóstico de un paciente. Y fíjese a mí, el tratamiento fue oxígeno intermitente, un anticoagulante profiláctico, un bloqueador de la tormenta de interleucinas y un analgésico intravenoso, un esteroide preventivo y salimos adelante sin ningún otro medicamento. Y veo el tratamiento de mi sobrino totalmente diferente hace cinco meses a uno actual de hace tres meses. Vea nada más la importancia de manejar en equipo multidisciplinario de un hospital a un paciente que llegue a hospitalizarse en condiciones moderadas o críticas. Resumiendo, no basta un infectólogo, se necesita un equipo multidisciplinario. Doctor Jesús Castillo Méndez, soy tu servidor Ramsés Ancira. Quisiera yo preguntarle, ¿cómo sería el equipo ideal para atender a un paciente de COVID? ¿De qué disciplina? Fíjese que el primer contacto, el primer nivel, el médico actual, médico general o médico especialista, tiene que tener el sexto sentido para hacer un diagnóstico diferencial. Fíjese la importancia ahorita de que nos estamos enfrentando a un índice muy alto de dengue. Entonces, la habilidad del médico de primer contacto es clave. Segundo, es importante que el médico de primer contacto tenga su criterio para canalizarlo a un especialista que vaya a condicionar un tratamiento según el estadio del COVID. Asintomático, un sintomático leve, moderado o grave. Segundo, ¿cuál es el equipo ideal? El equipo ideal, según la sintomatología, tiene que ir integrándose gradualmente. A nivel ambulatorio, el médico con la habilidad y el sexto sentido de estar al pendiente de la evolución clínica del paciente. Segundo, el tener que internarse, el equipo multidisciplinario que debe de manejar un hospital debe de ser un médico urgenciólogo que lo recibe. Desgraciadamente, nuestros hospitales no cuentan con todo esto, lo recibe un médico general en una urgencia, lo pasan a piso y ahí llega o un internista y solamente en instituciones de segundo o tercer nivel van a tener un equipo multidisciplinario en el cual puede constarse del médico internista, de un intensivista y básicamente la opinión, según sea el área, de un infectólogo o un básicamente cardiólogo. Fíjense en mi caso, lo difícil, fíjense en este compañero murieron sus pacientes porque no había lugar. En mi caso, mi hijo que es neonatólogo tuvo que intervenir para llegar yo a esa área. Dios me bendijo, pero ¿cuántos pacientes y con qué tristeza le puedo decir que a nivel institucional no existe estos niveles de equipo multidisciplinario? Solamente en las áreas de segundo o tercer nivel, pero lo ideal es que la habilidad del médico, la preparación del médico, la actualización del médico tenga el sexto sentido para dar un paso adelante porque el mismo médico ya en la actualidad, ¿cuántos médicos ya no quisieron regresar a trabajar y no están recibiendo pacientes por el riesgo de que no cuentan con los equipos de protección adecuado ni en las instituciones ni en las instituciones ni en muchas áreas de otro tipo? Doctor Castillo, ha sido muy clara su exposición. He estado leyendo a lo largo de este programa la carta de un médico que está atendiendo a una persona agonizando. Si me permite, voy a dar lectura a otros párrafos y regresamos para las conclusiones. La carta continúa así. Mientras iniciaba la secuencia de intubación, pensaba, ¿fue una mentira? ¿Fue un consuelo? ¿Estuvo bien o mal lo que le dijo a la doctora a la pregunta de si iba a despertar? Tras la introducción endovenosa, a pesar de intubarse al primer intento y dentro del minuto tras aplicar el bloqueador neuromuscular, su oxígeno cayó casi 30%. Se conectó al ventilador mecánico y comenzó el ciclado. La SPO2 se recuperaba 40, 45, 70, 85%. Súbitamente el monitor dejó de sensibilizar SPO2. Pensábamos que estaba mal colocado, que se había movido, pero no. El paciente había caído en paro. Inmediatamente alguien inició RCP, resucitación cardiopulmonar, 30 minutos, 30 minutos tratando de revivirlo. Y varias ámpulas, varias ámpulas de adrenalina. Después no lograron revertir eso. Nuestro paciente se había ido con la esperanza de despertar y de que un audio de poco menos de medio minuto de duración llegara a oídos de su familia. Vamos a iniciar, pues, las conclusiones. ¿Quién quisiera empezar? Adelante, Ramón. Buenas tardes. Una de las cosas que me quedaron pendientes de comentar acerca de todo esto es el costo que decía el doctor Jesús Castillo. El medicamento de elección antiviral, el único que se está usando, uno de los que se están usando, cuesta 54 mil pesos. ¿Cuánto mexicano tiene 54 mil pesos para podérselo aplicar? En el informe que nos entrega AMIS, a los hospitales que trabajamos para seguro de gastos médicos, ellos tienen un promedio de cuánto están gastando por paciente hospitalizado. Por paciente que llega a hacerse un diagnóstico para poderse seguir en su casa el tratamiento, cuesta 18 mil pesos. No más para hacer el diagnóstico con la tomografía pulmonar o la radiografía pulmonar y los exámenes de laboratorio. El costo mayor que ha pagado una aseguradora es, lo máximo que ha pagado aquí en México son 18 millones de pesos. El gasto promedio que tiene un paciente, estamos hablando entre 1 y 2 millones de pesos. Las cuotas que están pidiendo los hospitales que están atendiendo pacientes COVID van hasta un millón de pesos de anticipo. ¿Por qué? Porque la atención médica a nivel privado, conforme lo que dijo el doctor Jesús Castillo Méndez, que estuvo enfermo, y en un hospital donde se está manejando el tratamiento y haciéndose los diagnósticos y los tratamientos en forma adecuada, es muy caro. Y entonces, los agentes que tienen seguro de gastos médicos, al principio tuvieron problemas para que se los pagaran, porque a los hospitales no les querían pagar los insumos necesarios para que los médicos se protegieran. Y los insumos necesarios para que el médico se proteja son muy caros. Desgraciadamente, este gobierno, al lugar de andar haciendo otras cosas, no se pusieron a poner límites en los costos. Un cubrebocas que nos costaba 3 pesos, ahorita cuesta 12 pesos. Los N95 oficiales, que es la marca oficial y la mejor marca, la 3M, cuesta 286 pesos en el mercado. Los guantes están escasos. Tenemos muchos problemas para conseguir los insumos necesarios para atender pacientes COVID. Por eso, muchos hospitales determinaron no atender pacientes COVID. Y ustedes lo comentaban hace rato en San Luis Potosí. Qué desgracia que no hubiera un hospital donde puedan atender pacientes privados, que tengan los recursos, porque no hay los insumos suficientes y los recursos suficientes. Y al atender un paciente a nivel privado, hay una responsabilidad para que ese paciente salga bien. No podemos recibir un paciente sabiendo que lo estamos atendiendo a medias, porque es irresponsable y poco ético. Entonces, a nivel privado, los médicos se protegen en ese sentido. Si no tengo los recursos, no voy a atender ese tipo de pacientes. Entonces, el costo de la atención médica de un paciente COVID, con todo lo que dijo el doctor Castillo, para poderlo atender, es difícil en una institución de salud tenerlo. El gobierno federal ha hecho un esfuerzo no suficiente, porque debemos ser claros, porque no es suficiente el esfuerzo que se hizo económico ni para la contracción de pacientes, porque nadie quiere a la guerra sin fusil. Y los médicos, desgraciadamente en nuestro país, son el primer lugar a nivel mundial de gente contaminada, infectada. El número de muertos a nivel de médicos y personal de enfermería y gente que está llegada a los servicios de salud es altísima en México. ¿Por qué? Porque primero no les dieron la capacitación suficiente para ver pacientes COVID. Y segundo, que los recursos que les entregaron no eran los adecuados para atender pacientes COVID. Usted no se va a meter a la lumbre sin un uniforme adecuado para protegerlo de ella. Y los médicos tienen que tener los recursos suficientes para poder atender. Porque eso es lo mismo. Si yo me meto a un incendio sin la ropa adecuada, me voy a quemar. Si yo me meto a atender a un paciente COVID sin los recursos suficientes, me voy a enfermar. Y ya no va a haber quién pueda atender. Hay mucho, por parte de los médicos, debe el pueblo de ser agradecido. Y desgraciadamente al principio fueron agredidos. ¿Por qué? Porque están dando su vida por atender los pacientes, con los recursos que se tienen. Desgraciadamente esa es la verdad y no han sido reconocidos. Los médicos fallecidos de instituciones de salud no han recibido el pago de sus pensiones. Han estado batallando las familias a decir de mucha gente. Y qué pena, ayer se murió un médico aquí en San Juan del Río, en un hospital de salubridad, por COVID. ¿Por qué? Porque era el que tomaba las radiografías y las tomografías. ¿Y de qué se contaminó? Pues de los pacientes que lo infectaron. Entonces eso puede decir que dio su vida por sus pacientes. Y debemos de reconocer que a los médicos en México se les debe hacer un reconocimiento público, real. No ficticio. No del dientes para afuera, de todo el esfuerzo que han hecho. Debemos de agradecer eso. No porque seamos médicos nosotros. Yo no trabajo en institución de salud, yo trabajo a nivel privado. Pero sí, no están siendo reconocidos los médicos institucionales. Quisiera terminar de leer la carta y después pedirle a cada uno lo más positivo que nos puedan dejar de mensaje. Dice así. Nuestro paciente se había ido con la esperanza de despertar y de que un audio de poco menos de medio minuto de duración llegase a oídos de su familia. El audio dura exactamente 28 segundos y dice textualmente. Julio, me van a intubar. No sé cómo vayas a salir de esto. Te encargo a mi familia. Diles a mis hermanos que los quiero mucho a todos. Este, la concesión del taxi, ponlas ahí. Y la cooperativa Susy. Te los encargo, por favor. Adiós, cuídense mucho. Los amo. Esta carta está firmada en fragmentos de tweet. Con el seudónimo de Quique Quintanilo. Por favor, ¿podría alguno de ustedes darnos un poco de esperanza? De bien. Doctora. Adelante, doctora López Clórez. Todavía está parado su micrófono, ahora sí. Ya. Tratar de concientizar. Concientizar desde la trinchera que cada uno tenemos. Tratar de hacer que se vea esto como lo que es. Tanto vamos a la población que nos circunda, o sea, en nuestro contexto. Pero, pues, tratar de ir más allá. Creo que esta forma de, estas entrevistas, en donde se expresan, pues, las opiniones personales, personales, pero, pues, desde un medio médico, también se haga desde un medio político real y desde un medio educativo, sobre todo. Esto es lo que nos hace falta. Concientización, sobre todo, a las personas que tienen todavía, pues, dudas, porque así las hay. Vamos, se ve que en los mercados, en los centros históricos, en las partes donde hay más aglomeraciones, no hay el cuidado suficiente. Yo creo que aquí, como en todo, la educación, la tratar de fomentar una cívica formación es lo que nos hace falta y es en lo que podemos incidir un poco los médicos. Muchas gracias, doctora Guadalupe López Suárez. Hay más el doctor Arturo Chávez. Bueno, para hacer una conclusión rápida sobre esto, nosotros como médicos psiquiatras anticipábamos que nos iba a venir un problema de ansiedad colectiva, porque estamos viendo la inmunidad de rebaño que tanto ha pregonado el gobierno actual, en donde se tiene que infectar más del 60% de la población y de ahí morir los que tienen que morir, como dijo el doctor Gatell. Ese es un problema que tenemos nosotros como médicos psiquiatras. Por eso la importancia de las pruebas, y esto no solo se realiza a nivel central en la República, que se están haciendo muy pocas, sino que tienen que hacerse también por la parte privada. Hay que ver estadísticamente el número de nacimientos contra el número de muertes en la población, porque estaríamos en un problema futuro al no tener población. Estaríamos en un factor negativo de crecimiento, y esto no lo ha estado contemplando el gobierno actual. Ahorita lo del tratamiento ya lo tenemos más o menos controlado, pero la atención médica que faltan médicos estamos de acuerdo, pero hay que ver ya más al futuro. Esto estamos ya a ocho meses, siete meses, del inicio de la pandemia en nuestro país. Eso sería mi conclusión, y seguir con las medidas sanitarias de acuerdo con el lavado de manos, el cubrebocas, que debe ser obligatorio, la sana distancia, no acudir a lugares concurridos cerrados, y fundamentalmente. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora Rosa Margarita Durán Páramo. Las estadísticas prevén que para el mes del 15 de febrero habrán muerto 130 mil mexicanos de COVID. Esto representa estadísticamente el 0.1%, no parece mucho. Sin embargo, pues el estar en el noveno lugar mundial de muertes por COVID, pues hace que nos preocupemos qué vamos a hacer. ¿Qué sugeriría usted, doctora? Para primero rendirles un homenaje a los compañeros de mi generación que se atrevieron a hacer un protocolo médico, como sería el doctor Ramón Ruelas, el doctor Ruelas, el doctor Jesús Castillo Méndez, y todos los que se atrevieron de mi generación para dar medicamentos, aunque no estuvieran autorizados ni por la FDA, ni por la Organización Mundial de la Salud, ni por nadie quien les. Segundo, decir que lo que nos pasan directamente todos los días en el informe de salud, de tantos hospitales que están libres, de tantos respiradores que están libres, no es verdad. Yo viste en la noche en los noticieros cómo arriba de la ambulancia van los pacientes y van a tres hospitales donde son totalmente bloqueados y no hay lugar. Entonces, hay que decir la verdad. Ayer dijeron que los muertos médicos eran 1.700. Yo no lo creo. Nosotros en nuestro pequeño universo, en San Isco, sí, tenemos otros datos. Que no nos digan que hay 1.700 médicos muertos en más de siete meses. Eso no es verdad. Para una población de ochenta y tantos mil muertos, pues no lo creo. Y los primeros médicos de la primera línea, como fueron los que usted comentaba, urgenciólogos, anestesiólogos, medicina crítica y todo, pues están desgastados. O ya no hay, señor, o han muerto. Ya han tenido que meter a otro tipo de especialidades directamente a atender en el área COVID. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No lo sé, señor. Segundo, que he estado hablando de que en Estados Unidos, no en Estados Unidos, en Alemania, en Brasil, y en Cuba, se está usando el ozono. Y es, es al acceso de todas las personas. Es un medicamento barato. ¿Por qué no han hecho caso las instituciones de salud? Le abren una ventana. Ellos lo están aplicando hasta en forma rectal, con excelentes éxitos. En Alemania hay 15.000 médicos aplicando al año 5.000, 5.000 sesiones de ozono. ¿Por qué no hacer caso y voltear la cabeza hacia otros países? Y a partir... Te hago una pregunta rapidísima, doctora. ¿Qué aspecto fisioterapéutico tiene el ozono? Perfecto. Mejora el transporte y la oxigenación de los tejidos, a nivel de la macro y la microcirculación. Aumenta potencialmente toda la inmunología del organismo. Y por si fuera poco, oxida los virus, las bacterias y los hongos. Nos falta solidaridad como pueblo. Nos falta a esta sociedad amarnos, cuidarnos uno al otro, y sobre todo para regresar a nuestra vida normal. Cuidemos a nuestros padres, a nuestros niños, cuidemos a nuestros abuelos. Todavía la vacuna, falta mucho tiempo para que llegue. Estamos todos en peligro. Y todavía más, con este nuevo virus, que es el de la influenza. Se nos van a juntar los dos. Gracias. Espero que haya más. Un gusto. Doctor Castillo Méndez. Un gusto. Ante todo, un gusto haberlo saludado y a usted especialmente, esta motivación tan bonita. Todo lo que dijeron mis compañeros son maravillosos, cierto. Lo único que le voy a agregar es lo siguiente. Todos los candidatos en campaña hablan de todo menos de salud. Los mexicanos debemos despertar para que todo candidato de cualquier nivel no sea hipócrita y ponga en sus propuestas el plan de salud de México en donde los mexicanos tengan una seguridad en el servicio médico público. Exijamos los mexicanos a que cualquier candidato que no hable en sus verborrea o en sus promesas si no hablan de salud y no tiene un buen programa de salud para los mexicanos, se les quite y no voten por ellos para el futuro de la salud de México. ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!